Buenas noches, hoy día vamos a presentar Sexo de Florencia y vamos a empezar con el tema de delitos contra la liberdade sexual. La liberdade sexual es el derecho de la persona para disponer de su cuerpo, o sea, autodeterminar y autoregular la libertad de consenso de una pareja a otra, o sea, no hay poca persona que puede invadir mi espacio, yo tengo la liberdade de esa elección. Y eso porque ha que sea su raza, sexo, idade, condición social o moral y puede someterse sin su consentimiento a relación sexual alguna. Y ellos, o cuyo, se tiene una ofensa a la liberdade sexual o interés necesario a una ordenada convivencia humana. Hasta la prostituta tiene ese derecho, o sea, todos tenemos el derecho sexual, el carácter sexual de no ser violado en nuestro espacio. Antes, tenemos que hacer una diferencia, ¿no? ¿Qué es sexo? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la sexología? ¿Qué es sexo para ustedes? Doctor, doctor. Vamos a explicar eso un poco más adelante. ¿El estupro? Es porque la secuencia es el... ¿Está bien? El estupro. Acá yo creció un énfasis en que voy a hablar de estupro y un poquito de violación y estaba me cuestionando de la diferencia de estupro y violación. El estupro se da cuando es un delito y eso se diferencia de la violación por su edad, o sea el estupro es más por la edad de la persona, de la víctima y la violación es más por el consentimiento, la violación viene como fuerza, viene como humillación entonces se usa objetos para cometer el crimen contra la persona que está vulnerable y el estupro es más una cuestión de la edad de la persona, generalmente son niños y antigamente el estupro, se confundía el estupro con fornicación antigamente no se entendía exactamente lo que significaba entonces pensaban que un hombre violar a una mujer o estar con una mujer independiente de su edad era una fornicación, era un pecado, pero con el tiempo eso fue cambiando y se transformó en un delito entonces en el libro se refiere a la ley de Julia en Roma que castigaba como estuprador el que sin violencia abusaba de una froncela o de una viúva honesta o sea, no hay, hay un consentido en el estupro, un consentido en diastro porque en la ley dice que la menor de edad no tiene esta conciencia de determinar ciertas situaciones a ver, esperamos, pongamos en claro que el estupro no prácticamente está determinado por la edad ya, aquí la diferencia es que en el estupro no hay violencia en la violación si hay violencia, hay uso de fuerza obviamente lo que dice su compañera tiene razón para considerarse el estupro, prácticamente la persona tiene que ir con fines dolosos con fines de engaño, seducción, tiene que inducir a una persona mayor de 14 años y menor de 18 años a poder tener acceso carnal y satisfacer sus necesidades pero esto está tipificado como delito en el código penal por eso dice delitos contra la vida sexual o la vida sexual esa es la diferencia, para la violación utilizamos intimidación el uso de fuerza, tiene una diferencia de fuerza entre hombre y la mujer por eso frecuentemente es más acusada a la mujer que el varón ¿cierto? en los niños entonces en el estupro de elementos jurídicos donde clasificamos de cinco el primer es victimario, el hombre o cualquier edad o condición de cualquier edad o condición el segundo es el acceso carnal que se admite la cúpula heterosexual y la emisión del pene en la vagina o la cúpula contranatural, sodomina no está de aquí, no está de aquí para algunos autores encuadra en el acceso carnal y en este delito pues supone falta de honestidad que es el bien político que tutela o sea, usar una falsa como dice aquí, ¿cómo se puede decir? una falsa falta de honestidad con la víctima ese es otro delito también tengamos en cuenta que en los delitos sexuales están tres tipos de delitos sexuales agregación, estupro y abuso que son estrés esto prácticamente se agrava con ese tipo de delito ¿no? porque habitualmente el estupro sugera en personas mayores los agresores son mayores evidentemente en los 18 años donde con fines de engaños fines de seducción llevan y consuman su hecho y ahí por la diferencia de edad hay un delito más que es el abuso de los honestos porque no ha sido sincero con esa razón no es otra ilusión o sea, puede ser que digamos un señor de 50 años le digo un señor que tiene 20 le digo yo tengo 20 años y seamos novios no es estupro eso ya es violación para ser estupro tiene que estar entre mí yo hablo del abuso deshonesto abuso deshonesto claro, es un delito penal de acción pública en cáncer de parte como por ejemplo las promesas sin fines de matrimonio esto se ve a veces con las parejas jóvenes que dicen voy a casar contigo vamos a salir juntos viven una semana tienen relaciones después de eso el hombre se va y le dedica a la solicitud ¿no es cierto? esta dice que un gran acusó deshonesto y pero ahí ya no hay violación porque así yo son dos personas abiertas y amigos de los centros mientras las paredes ¿no? eso es el abuso de ellos cuidado chicos cuidado y el tercero elemento jurídico que la mujer honesta la víctima debe ser mujer honesta sin interesar sin interesar otra cosa que esto ¿a qué se quiere con mujer honesta? no, es la mujer no o sea bueno, depende de ellos ¿a qué se quiere? ¿a qué se quiere? ¿a qué se quiere? ¿a qué se quiere? no siempre puede ser una mujer honesta para considerar que una mujer honesta venga conducta por ejemplo si es una mujer de casa es una mujer que se ha casado y está rienda y aún así no tiene pareja a esa se puede considerar una mujer honesta es muy distinto con la mujer que nunca ha tenido una relación sexual ¿ya? pero hagamos de la ciudad a Marta el más grande de eso si una prostituta no quiere tener relaciones sexuales ¿tú le forcejeas se considera el abuso? sí sí exacto hay derechos a la vida transsexual lo mismo sucede cuando es el noviazco ¿no? si una de las partes no quiere tener que le forcejea también la violación e incluso en el matrimonio también si la mujer o si el hombre también es abuso el cuarto elemento la edad que la vítima debe estar comprendida entre los 14 y 18 años de edad y otras legislaciones son de edad de 12 y 15 años y el consentimiento que a veces es tu precija el consentimiento el tacto o expreso de la vítima y el artículo 319 que habla del estupro y que se refiere a que mediante seducción o engaño tuviera sexo carnal con personas de uno o otro sexo mayor de 14 años y menor de 18 será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años y en el ordenamiento jurídico no se presume la víctima solo la mujer entiende que la víctima también puede ser los farolís ahora la violación que acá se usa más la fuerza la humillación entonces la violación es un acto de violencia contra el individuo afectado el yo físico y mental el acto de violación cuando se obliga a una persona mantener relación sin su consentimiento recogiendo a fuerza amenazas entre otros también se refiere que el sexo es utilizado en la violación para agredir y humillar a los sectores más vulnerables que la población que son las mujeres las mujeres las mujeres y los hombres en situación de desventaja y va a atentar contra la integridad física emocional y estabilidad emocional y eso también va a entrar en el bólico penal el 310 emocional y estabilidad emocional familiar y social de una persona agredida interpeer y modifica el curso de su vida o sea la persona violada va a sentir sucia y los problemas con el embarazo el embarazo deseable el embarazo precoz el contagio con la enfermedad de transmisión sexual y disminución de rendimiento escolar laboral profesional principalmente y modificio prácticamente nosotros tenemos que valorar todo eso todas las que son partes negativas del embarazo adolescente atenta contra la integridad física sí porque con frecuencia aquellas minas que son menores de 18 años o menores de 14 años que están con la etapa de gestación presentan lo que es la desproporción separatólica por lo que para ellos es traumático entrar a una cesárea secundaria eso va a haber una inestabilidad emocional esa niña anda deprimida si estaba estudiando en un colegio se va a ayustar de sus compañeros y se siente discriminado y por ende ella ya piensa que no va a poder llegar a cumplir si es eso también sucede en lo que es en el entorno familiar en Bolivia más que todo la incidencia de violación ha incrementado ustedes mismos son testigos cada día se escuchan en casos de violaciones y es por eso que la tasa de pobreza también está aumentando ¿no? ¿y por qué? por la parte de desempleo o parte de trabajo en su mayoría en su mayoría de los casos seguras que tienen los estadísticos que se han visto son personas con trastornos mentales que prácticamente abusan de esas mentes ¿no? y tienen tendencia a ocasionar transmisiones de enfermedades sexuales como reas y enfermedades si se contagia de VIH es un agravante más para su privación de libertad pueden dar más años de privación de libertad y muchos de los casos son personas que son dentro de las casas familiarias entonces hay una reprensión al inicio de los casos antes después hablación nosotros como personal de salud esto quiero que lo tenga muy en cuenta hay al principio de clase les dije que tenemos dos tipos de delitos ¿no es cierto? por acción y por omisión ¿no es cierto? tenemos dos tipos de delitos por acción y por omisión nosotros ante cualquier cuadro de mujer adolescente con embarazo tenemos que trabajar conjuntamente con él la defensoria de las niñas de adolescencia en DNA que prácticamente está listado en todo el proceso hacemos la denuncia nosotros tengamos en cuenta de que nosotros no vamos a ser como la parte increíble nosotros no vamos a implicar en el pedido a menos que sea padre o sea ¿no es cierto? entonces nosotros tenemos que comunicar al DNA el DNA tiene un conjunto de trabajadores en los cuales están un abogado un psicólogo y un trabajador social esos tres los van a valorar si hemos incluido en lo que es el estupro y el incesto que actualmente sucede en el Cristo ¿no es cierto? los valientes son los que abusan de los menores o violación inmediatamente les hace la denuncia de la felicidad pero ¿qué pasa si digamos en este caso llega a un hospital por ejemplo ha venido a su primer control prenatal ustedes ganen el control prenatal por miedo ya no ha pedido volver a su hospital y llega directamente a un hospital de tercer millón les van a pedir informes ¿por qué no han notificado al DNA? ¿qué tipo de embarazo es esto? si ha sido concedido o ha sido violación en incesto en estricto o en abuso o sesiones o sea se nos complica la situación jurídica es por eso que siempre les digo ven pacientes menos de 18 años embarazada y informen al DNA ¿listo? pero ustedes no tengan ese tema de que van a ser como la parte denunciante o la parte gueregadora ustedes solamente están informando obviamente van a estar modificados para una audiencia para dar su su testificación como pruebas testificadas pueden ir ahora si no quieren ir tienen tres días para negarse y argumentar el motivo por el cual no van con el ¿pero es conveniente ir o mejor? es mejor ir porque vas a detallar todo lo que está en tu expediente desde el ingreso tipo de elecciones todo va a que detallar en tu expediente porque como te digo si va a un tercer o fallece la niña va a hacerles buscar por el sistema en donde ha sido atendido por primera vez llega a tu hospital va a venir un requerimiento fiscal una fotocopia legalizada del expediente y si ahí ustedes lo han puesto algo superficial ¿quiénes son culpables? el personal de salud entonces hay que tener mucho cuidado en la atención de ese tipo de pacientes y ya les va a tocar porque ya les toca ahí en el pernado ¿no? 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 en el ordenamiento político del código penal sanciona la violación de la siguiente manera? entonces el artículo 308 se llama la violación que describe la violación de la violación de la niñez de la enfermedad de la Shea aprovechándose de la enfermedad mental, grave perturbación de la consciencia y grave insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa por resistir incurrerá en privación de libertad de 15 a 20 años. Este es el artículo 38. Y ahí en el artículo 38, el BIS, que es la violación del niño o niña o adolescente, dice que quien tuviera acceso carnal con personas de uno o otro sexo menor de 14 años, penetración anal o vaginal o introducir objetos como fíderes individuosos será sensacionado con privación de libertad de 15 a 20 años, sin derecho a indulto, así no haya uso de la fuerza e intimidación y se alegre consentimiento. Quedan exatas e exentas de esta sensación de las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años, siempre que no existe diferencia de edad mayor de 13 años entre ambos, o no se haya producido violencia ni intimidación. O sea, el exente exento, yo busqué y es, no, no sé, no hay delito. Sí, entonces yo puse unas imágenes de unas niñas de hábitos. Básica, 30 años de 12 años, ¿no? Básica, 30 años de 12 años para abajo. No, de 12 años. De 12 años. De 12 años, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre eso? Que un niño, o bueno, un adolescente de 17 años, o una de 14, no hay delito. No hay delito. Abajo de 12 años. Claro, si debajo de 12 ya prácticamente se comprena violación infantil, ¿no es cierto? Pero si miramos la diferencia es 3 años, pero son ambos adolescentes, o sea, que es decir, menor de 18 años, mi maestro. También se exentúan de delito aquellas personas que eran en la situación del patrimonio con autorización de los papás. ¿Qué pasa si digamos que hay cursura, no es cierto? Porque los niños, se casan, por ejemplo, jovencitos. El esposo tiene 17 años, la esposa tiene 14 años, y quieren vivir juntos. Ya tienen que construir un proyecto de vida en común. Pero tienen que autorizar al papá, al niño y a la niña. Autorizan, eso se llama emancipación. Ya no son de los niños, los papás no tienen cursores, y adquieren forzosamente la capacidad de ahorrar. Entonces, ahí, si deciden tener, incluso, si se embaraza la pareja, muere. No es cierto. Y en caso del casamiento, lo ha sido, en el anterior artículo, no hablaba sobre los niños, hablaba sobre agusto, anillos. ¿El alcohol es un agravante o un atenuante? O sea, si estuviera alcoholizado el violador, ¿serían más años o les justificaría en el alcohol? No, no hay, obviamente, ¿no? Es un tipo de trastorno mental. Si demostramos que el paciente es un alcohólico crónico, obviamente no le vamos a mandar a la cárcel. Son medidas de existencia. Igualmente, vamos a mandar a un centro de rehabilitación, ¿no? Pero va a estar encesado, no puede salir cuando lo quiera. Sí, también tiene una sentencia de tutorial. Lo mismo sucede con pacientes, por ejemplo, con trastornos mentales, esquizofrénicos, trastornos tripolares, no se entiende de trastornos mentales que hay, ¿no? No le vamos a mandar a la cárcel. Se va a ir a un psiquiatra, ¿no? Pero con sentencia de tutorial. Y no van a poder salir cuando ellos quieran. Claro, le preguntaste, ¿con trastornos mentales? Ya sabemos, inclusive, varios violadores buscan el certificado de tener trastornos mentales para no ir a la cárcel. Y no sé si ha visto ese caso en China, creo que fue en Japón, no sé si fue, pero por ese lugar se hacía. De una niña que estaba allá al colegio y un tipo de la calle, borracho, o sea, sí, hasta las patas borrachos, la metió en un baño que estaba por ahí por la calle y le metió palos, sacó los intestinos, inclusive por la parte anal. Y solo le dieron 12 años porque dice que estaba borracho. Y ayer en psiquiatría estábamos hablando del alcohol. Es un agravante. Porque cuando ocurren los accidentes automovilísticos y está borracho, se agrava la pena. Claro. Pero pues hay que ver primero el insinuinal. ¿Desde qué punto queremos sancionar? ¿No? Porque si en ese caso tú me dices, ya hay asesinato. Asume el discurso. Eso es jurídicamente. Es un agravante. ¿Sí? ¿No es cierto? Pero en este caso es un trastorno mental. Estamos hablando de un bebedor conceiturinario, ¿ya? Y no de un bebedor crónico. En el caso del bebedor crónico, obviamente, cuando ya hay alucinaciones, hace el efecto de la nota, pero no es consciente de sus actos. Y se ha visto en muchos casos, por ejemplo, si hicimos más hace tres semanas, nos llegan al hospital, mencionando que su papá le ha realizado coques intúridos en esta rotación. A una niña de 15 años. La setella viene asustada, incluso. Lo único es que más querido la mamá, le hagamos una prueba de HCG, pero lo hemos mandado a pedir. Sí o sí, sin autorización. ¿Por qué? Porque es un delito de acción pública. Sin autorización de la mamá, se le realiza la acción. ¿Ya? Entonces, es muy distinto. Si, por ejemplo, hoy día ha salido a beber y ha violado, es un agravante. Es un agravante. Pero si es un bebedor conceiturinario o crónico, obviamente se va a ir a una casa de deshabilitación como sanción. Pero, tampoco quiere decir que salimos 30 años allá. Se va a deshabilitar en seis meses, posterior a eso, se va a ir a la casa. No, no, no. Gracias. Así. Así. Yo puse en las imágenes de casamiento con estado, como con ese ejemplo. No, no. No, no. No, no. No, no. Acá, también se anda sobre la violación y estado de inconsciencia. El artículo 308. Quien tuviera acceso carnal, penetración anal, vaginal, introduzirse objetos con feitos con feitos religiosos. La persona de uno o otro sexo, después de haber apuesto con este fin, en estado de inconsciencia, será seccionado con pena de privación de liberdade de 10 a 15 años. Entonces, yo puse las imágenes como ejemplo de las fiestas. Nosotros estamos perreando. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, en Brasil hay una droga llamada Boa Moite Cinderella. No sé cómo se llama acá este síntegro. No, no tiene ese nombre. Se me sienta, se me sienta, la princesa. Se me sienta. Se me sienta. Es una droga que... No, Debe ser otro nombre. No, no. Debe ser otro nombre. Es como las fiestas de los ojos, vamos a ganar, no se veis, 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 son las consecuencias. En Brasil, se veis, 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 entonces, si fuere, se abre la cápsula, es una cápsula, donde se abre la bebida, y sale un polvo, y ahí se mezcla. Entonces, tiene un efecto. ¿Por qué tal, reír, no sé, toda la madre, listo? ¿De una hora? ¿De este polvo? Causa salvagüencia y también causa amigüencia. Sí, no sé, no sé, no sé, Otro artículo que es de agravación que está mandando en 310, la pena será agravada en las clases de los delitos anteriores con 5 años. Primero, si como producto de las violaciones se produjera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 270, 271 de este código, el 270 son lesiones graves, gravísimas, y el 271 graves, aleves. Segundo, si produjera un grave trauma o grave psicológico en la víctima. Tercer, si el autor fuera un sediente, descendente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El cuarto, si el autor estuviera encargado de la educación o custodia de la víctima o si ésta se centrará en situaciones de dependencia autoritaria o autoritaria, si en la execución del hecho hubiera concorrido dos o más personas y si el autor utilizó armas o otros medios peligrosos susceptibles a la producción de muerte de la víctima o si el autor hubiera sometido a la víctima condiciones verratórias o degradantes. Otro artículo el artículo 312 que es el abuso desonesto en que el autor estaba referido es que en la misma circunstancia de todos los medios señalados de los artículos 308, 308 bis y 308 t realizará actos de libidinosos no constitutivos de acceso carnal será sancionado con privación de liberdade de 1 a 4 años si la víctima fuera menor de cotaciones la pena será de 5 años a 20 años y la pena se grabará conforme a lo previsto en el artículo 313 de 5 que es de la grava entre 313 En la violación también tenemos elementos jurídicos el primer es el acceso carnal que es la penetración de un membro de sexo masculino del membro del sexo masculino en la cavidad de la vagina del alma o la boca y también se utilizan las palabras popula popula hay también su hijo como público justamente para el acceso carnal el segundo es la violencia que impuesta a la fuerza que impide por vencer la resistencia de la víctima y eso se divide en física y moral y la física se subdivide vías absolutas y compulsivas absolutas afectivas y las compulsivas táctilis entonces la efectiva que la vía absoluta se da confrontando el respecto despliegue de energía de la víctima que resiste que va a resistir repeliendo el cuerpo de la gente y se ha llevado las pernas la víctima intenta luchar contra su preocupación táctilis que es la vía compulsiva la víctima no emplea su energía para resistir o sea acá ya no resiste la deja porque la intimidación del violador le intimide o sea tiene una intimidación de ese nivel de ese violador y no intenta resistir producida por la eminencia de una violación efectiva séria y la violación moral que ha sido definida como una amenaza séria de un mal futuro ya en el tercero nexo causal la violencia empleada debe determinar la realización del acceso carnal ya hay actos sexuales y para esto el acceso carnal en los que hay violencia pero el acceso carnal se produce con consentimiento en el punto de la pareja contenido como finalidad de aquellos que no el vencimiento de la voluntad de algunos sino la satisfacción del individuo que padece una prohibición del instinto sexual nosotros ante cualquier tipo de violación tenemos que saber valorar si hay lo que dice a una violencia ¿no? muchas veces es que pasa si digamos viene una paciente que integra sin signos de violencia y les dice me han violado entonces nosotros prácticamente nos causa duda ¿no? ¿será que me han violado? ¿será que la acta ha sido consentida? entonces tenemos que valorar siempre siempre dejan huellas cuando por ejemplo una mujer puede ser intimidada cuando se puede considerar violencia casi cuando la mujer no ha ofrecido resistencia entonces ¿pero por qué? porque ha sido tal vez apañonada tal vez ha sido amenazada con un cuchillo o tal vez ha sido amenazada psicológicamente estando presente con sus familias que pueden matarlos entonces no va a decir no va a decir pero por ejemplo cuando están haciendo un empuñamiento con arma blanca siempre quedan lesiones en los ojos multiformes en los ojos cortantes debes que te diga aquí me ha me ha apunalado por el pueblo que le ha el pueblo que le ha el portal siempre hay la diferencia de lo que sucede en la justicia efectiva ahí prácticamente hay una lucha intercambio de fuerzas trata de evitar la violación y ahí sí o sí vamos a ver lo que va a ser estigmas mundiales vamos a ver hipnosis vamos a ver el signo de violencia entre todo en la mujer ¿no? a veces hay desprendimiento incluso de la ley de la historia ¿ya? ¿qué son las estigmas un día a veces? una cadena de la mujer gracias y el cuatro y el cinco ley cuatro se va a referir a los sujetos você puede ser caso de sujeto activo el varón y el pasivo la mujer el sujeto activo el varón y el pasivo otro varón en vulnerabilidad el tercer sujeto activo la mujer y el sujeto pasivo el varón y no se puede dar el acceso de violación a la mujer a la mujer pues la disposición anatómica de ambas no permite la interpretación sexual la introducción de los dedos o frontamento de los dedos no puede entenderse como acceso loco que los dedos no son homosexuales este caso se ve conmudo porque para mí de él también es limpio también que me dice muy limpio entonces cualquier objeto que llegue a la penetración por eso mencionó el bien jurídico promesivo es la libertad sexual el hecho causal es la penetración ya eso ya sea sin consentimiento entonces hasta de lo podría ser por eso ahí que parte incluso la violación de mujer a mujer no existe el bien jurídico enterado según la Constitución Constitucional del Estado y el Código Penal es la libertad sexual la persona puede decir quién cómo con quién dónde y cuándo tiene relación sexual pero tiene un consentimiento siguiente consecuencias de las violaciones son lesiones físicas la persona puede usar la causa la fuerza en la violación y puede usar para intimidar armas chichas entre otros las enfermedades de transmisión sexual eso va a un rango también la cita sífilis el embarazo notarial el embarazo precoz dificultades para mantener relaciones o sea la falta de confianza que esta persona va a sufrir los tipos de violaciones o sea esto aquí también tiene la libertad sexual porque la violación en el noviazco entonces podemos imaginar que son parejas no tienen por qué dicen que está violando ya que tienen una intimidad pero yo voy a decir por ejemplo los cristianos que los que siguen perfectamente todo el proceso del matrimonio no tienen relación sexual antes del casamento entonces puede ser que esta víctima esta mujer que tiene un viaje con este violador provoque contra su voluntad una violación contra ella contra su voluntad y la misma y la misma cosa pasa en la violación del matrimonio dentro del casamento del matrimonio esto puede ocurrir contra su sin su consentimiento y la violación cometida por pandillas de dos o más hombres en pandillas que viola una mujer los signos de violación eso tiene base en el himen la membrana entonces el primer signo de desploración que es una mujer víctima que tiene el himen intacto no que sea intacto hay varias formas pero que nunca fue corrompida entonces dadas por circunstancia habitual esta membrana es desgarrada al verificarse las primeras relaciones sexuales y consiguiendo de capital de la resploración que es muy no rompida y el dos desgarros del himen que es acompañado de dolor o hemorragios variables de acuerdo con la desproporción de las partes anatómicas o violencia que va a realizar de la cúpula realización de la cúpula y el tres es justamente las formas del himen como puede presentar que son lesiones de la cúpula renal que afonan y las observaciones que de acuerdo con la forma pueden emitir o sea distinguir desgarros típicos hay algunos desgarros típicos propios de la anatomía del himen entonces el quimio anular es este que es el desgarros por generar en 4 puntos simétricos por 2 a cada lado se va a tener y los dos tercios o las tres cuartos partes del orificio con el vaginal sus dos extremos o ácido se pierden insensibilmente a derecha o a esquerda antes de nosotros desevizar el himen a una paciente antes de hacer el examen que me corresponde a una paciente con antecedentes de violación de estupro pongamos de cuenta que usted está en un área rural donde no hay una interferencia no hay un medicor no hay un médico que nos corresponde a nosotros no destacar a la paciente que han violado no lo vayan a arreglar sino lo que nos corresponde a nosotros actualmente según el protocolo de atención de violencia contra la mujer el ministerio de salud nos ha notado de una caja de seguridad esa caja de seguridad tiene un papel tiene guantes tiene mis ojos un montón de artefactos para que ustedes puedan hacer la toma adecuada en el momento ustedes por ejemplo se ponen los guantes ingresa la paciente con signos de estelación se ponen los guantes se colocan los guantes y empiezan a recolectar las muestras su ropa interior ponen ahí un papel incluso un papel blanco ya que más o menos es un metro cuadrado donde ustedes le dicen a la pacientita que se vale y empiece incluso a saltar y a veces el victimario siempre dejando que son los gobiernos públicos eso también nos sirve como medio probatorio porque nosotros ya sabemos quién ha violado porque siempre la mayoría un 50% de los casos siempre sabe quién le ha violado como dice su compañera habitualmente son los familiares viene y dice mi tío me ha violado entonces ya ya tenemos los hombros quién ha sido el agresor y lo que nos queda es comparar mediante las pruebas después en cuanto a lo que les dice por ejemplo en el imen anular nosotros tenemos que hacer el signo de agreros traccionan los dos labios mayores y piden a la paciente que pude pero esto ya tiene que ser una porción ginecológica obviamente y ahí vamos a observar lo que va a ser el tipo de desgados que ha habido nosotros tomamos en cuenta el sentido de las manecillas del reloj para poder describir el tipo de la lesión del desgado que había por ejemplo compañeros dice vamos a ver los cuatro lados en el amigano lo que pasa es que hay uno dos tres cuatro nosotros decimos doce dos a doce menos cuarto doce cuarto seis y cuarto seis menos cuarto las lesiones porque no podemos decir prácticamente arriba o abajito entonces nos basamos en ese sentido ya y también tenemos el himen lapiado que es eso hay también una fase de himenes artísticos que son desgados artísticos incluidos por la forma por eso elastricidad de la membrana que son estos el himen perforado el glibiforme imperforado y un comprociente para hacer la descripción hay que ver en la descripción la ubicación de los desgados se relaciona a una esfera horaria con el doctor del 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 y superpuestas imaginarias de parte del y también tiene que ver con la profundidad del desgado la cicatrización y los bordes entonces hay un diámetro del orificio transversal en milímetros donde dice que los años son 4 milímetros de 2 a 5 años son 5 milímetros de 6 a 9 9 milímetros y de 10 15 milímetros en caso de violentación el paciente va a tener que seguir tres requisitos para podemos hacer un historial clínico o médico legal de manera correcta como lo tenía dicho si pasa de manera superficial puede quedar mal para nosotros entonces tenemos que tener de manera legal un requerimiento de autoridad competente fiscal o judicial un consentimiento informado de la víctima familiar o de un representante legal y un testigo como la presencia de una enfermedad o un funcionario judicial femenino durante el exame médico si o menor de edad tenemos que ser sus padres eso es importante en lo del testigo siempre cuando hagan una revisión pinecólica a una adolescente individuos yo veo hasta personas de menores de 30 años siempre es bueno estar acompañados por un personal femenino cuando hacen también la toma de Papa Nicolau siempre estén acompañados por un personal femenino cuando son menores de 18 años estén acompañados de su mamá o su vida su mamá de un familiar de sexo femenino porque no ha sucedido hace mucho creo que son 5 años atrás el caso del doctor Jerry de La Paz que ha sido inculpado que ha sido sentenciado prácticamente de una forma drogosa ¿no es cierto? simplemente no se va a usar un derecho a un neonato cuando él nunca ha violado ¿no es cierto? y ha salido o sea se ha esclarecido este hecho porque por la boca misma de la misma fiscal y la misma pues que en el de esa sentencia ¿ya? actualmente que está declamando desacimiento de daños supercribers ha demandado un amparo constitucional al Estado y si gana 10 mil amarios ¿no? ¿qué ha pasado en este caso? por ejemplo Javier ha venido a meterse en el matón y ha tratado de tomar la temperatura por días de estar y se ha roto de moda y lastimosamente empezó a sanar lo que pasa es que muchas veces aquí en Bolivia se vulneran derechos constitucionales el personal médico es enemigo del abogado y van a ver muchos hospitales en el viernes en la maternidad hay un montón de abogados incluso hasta ya hay oficinas de abogados que están pareciera un como el cedismo que lo tramito están preguntando ¿cómo te han tratado? ¿qué te han dicho? ¿qué te han dicho? ¿qué te han operado bien? ¿no te han operado bien? ¿entonces para qué parencer los juicios? entonces un punto focal se ha vuelto en el médico para pedir todo esto siempre nunca lo que es la normativa respeten la NAC los que se van a quedar aquí en Bolivia van a hacer la residencia vean lo que es la NAC las normas de atención y en el resto son parámetros estamparecibles que están realizados desde el Ministerio de Salud desde la Paz si ustedes cumplen aquel de la letra de Sopla y por qué les vamos a decir porque están cumpliendo las autoridades que están autorizando la violencia ¿ya? Continúo una vez que el paciente tiene una forma legal con sentimiento informado del auténtico podemos empezar a hacer una residencia en el médico legal de manera historial clínica y eso va a ir basado principalmente en la interrogatoria de la paciente que ahí vamos ver cuando ha empezado que día fue en que lugar ocurrió si fue solo por una persona o más personas lo que ha utilizado en el local y cuánto tiempo ha durado podemos sacar estas informaciones que nos va a respaldar en el final para llegar a una conclusión y en la inspección vamos a ver principalmente las partes donde se puede tener sofrir de la violentación a la paciente ¿no es verdad? Entonces estaba mirando que se respalda más se descreve por completo fototipo cómo está la plantación todo se descreve pero principalmente las mamas y la área genital como consecuencia en la exploración física vamos a ver que estos pacientes van tener ciertos desgarros como dije mi compañera y eso va a repercutir con una forma que ha pasado otro tipo de violentación y más adelante vamos a ver también que no siempre va a tener un desgarros no hay ime no siempre vamos a encontrar este tipo de situación entonces a cada caso la exploración ginecológica como lo ha dicho no siempre vamos a tener un médico forense a nuestro lado para hacerlo entonces también tenemos que tomar cuidado y seguir los tres principales itens anteriores para que no pasamos de ningún tipo de problema en relación al diagnóstico como teníamos visto un poco antes en los tipos de ime vamos a ver que acá o ime complaciente va a ser que no va a causar un desgarros o algún tipo de lesión apenas la elasticidad normal de la mujer que no va a causar un desgarros que no va a causar un desgarros un ime íntegro es aquel que no va a tener ningún tipo de dilatación está en el íntegro entonces vamos a descartar que no va a causar una posible violentación ime como escas que debe diferenciar las nuestras congénitas de desgarros auténticos un ime con desgarros traumáticos que puede ser principalmente con traumatismos tocamiento impúdicos o con introducción de objetos en resumen vamos a ver que en circunstancia de encontrar frente a un suspeito de ime que no tiene un desgarros o ato médico debe ser de tres maneras una anamnese cuidadosa que referir antecedentes de acceso carnal prévio con ausencia de dolor y hemorragios postvortal resistencia de ime íntegro con alasgos de mínima lesión imineada y descartar diagnósticos impaleables o una concombrazón de elasticidad imeada a través de resultados positivos de manobras dirigidas para tal fin como dicho que era la ronda de un cortocono en base a esto vamos a tener también lesiones nitratas que son característicos de este tipo de violentación como los desgarros perineales generados adicionalmente por desgarros imeales independiente de desproposición de órgãos masculino adultas no monteneiro bueno si son vision y si no pasa el mismo tipo de violación lo símbolo general de todo corto vaginal va a ser classificado en cuatro formas a presencia de esperma en genitales femeninas presencia de pelo cubiano o genitales contagio o enfermedades de transmisión sexual o fecundación y generalmente esta presencia de pelo pulpo en genitales se va a absorber se va a tener esta amostra como dijo el doctor como a paciente dando un papel para poder de lesión como papulares úlceras se sospeita de una transmisión sexual con sífilis con dilomas recluminados y epidinital y en caso de flúor uretral se sospeitará de una gonorrea que va a tomar exámenes directos de cultivo para entender la diagnóstica un dato importante también va a ser la data del coito para poder nos colocar en nuestro tutorial clínico acá vamos a ver que la desfloración reciente va a ser por un desgarro con signos inflamatorios y tardío o antiguo va a ser 100 signos de inflamación va a tener algunos criterios de orientación aproximados como una desfloración muy recente con menos de tres días una recente con cicatrización incipiente de tres a seis días y una cercana con cicatrización total con lesiones heterogenitarias de carácter reciente manifestações sintomáticas con voltaje o venero que vamos ver más adelante que serían las enfermedades de HIV o ITS y hasta 12 que se dio después de coito la desfloración antigua va a ser aquella que tiene recuperación total lesión otimitar y extragenitar algunos criterios que vamos tener que considerar también en la paciente es la cicatrización de HIV y la desfloración antigua una inexistencia de abocamiento de superficies seccionadas de tres a cuatro días que van desaparecer los signos agudos y los signos crónicos se pueden encontrar hasta el 15º día después de 15 días es posible determinar la data y el factor de transmisión sexual y de precipitación de cheto y sus marcadores genéticos van a ser el primer paso fusol lukumata y el segundo grupo adenilasa que son marcadores genéticos para poder identificar quien es la persona causante de la situación que es la persona hemos hablado acerca de lo que es la cultura del himen y nosotros nos damos cuenta de que ya sabemos como el diagnóstico que llegó en signos de población en chocos en mujeres en el himen pero que pasa con las mujeres que han tenido su primero segundo y que en vez de himen ya tienen carruz que son las férculas las carruz son los engrosamientos ya del gas de miñar ya no vamos de la desgada como dicen las muestras congénitas ¿no es cierto? entonces persona de 30 años con antecedentes de dos gestas dos barcos normales no necesarias y viene al consultorio y les dice me han violado ¿qué cosas esperábamos cómo tomamos la muestra? ¿cómo podemos detectar si ya no se ha violación? puede ser un papel para ver si tiene rechazos anilales es un examen una espectroscopía si nosotros tenemos que hacer una espectroscopía ¿no? en caso de que no tengamos el material de la caja de seguridad como dije nosotros hacemos una espectroscopía con un visor que se lo haga la solución se lo haga tomamos la muestra a fondo del canal vaginal tomamos el líquido el líquido aseminar como muestra y lo llevamos porque después lo repetimos en un 50 o 60% las mujeres saben quiénes son sus avisores lo que nos quedan con el médico es comprobar seriamente que le corresponde ese líquido aseminar a la persona que está siendo denunciado y además siempre se va a ver signos de defensa ¿no? no así va a ver cualquier tipo de lesión porque la mujer se va a afectar por el niño quizás también hay lesiones en el área vaginal por el hombre haber usado fuerza hay muchas veces pero o sea se ha visto de 10 casos por lo menos 2 casos en los cuales hay efectivos de la lesión periodal ya hay efectivos por la misma elección de primera muchas veces pueden llegar a otra pero esto es más que todo la mujer de blanca o de tres 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 más nos enfocamos en la época de producción de la mucha y de dos en el lado ahora vamos a ver que el contagio venero está relacionado con las enfermedades de transmisión sexual y esas son que se definir como infecciones que pueden transmitir durante una relación sexual se eleva como venera porque la venus una diosa grega romana de amor que se suman que estas enfermedades por eso contagio venera ponete 9 definió las yts como contagio sexual de passagem genital o paragenitar de enfermedades infecciosas contagiantes e peligrosas venera o parabenera llevada a cabo en forma directa o indirecta se identificaron más de integros patógenos de transmisión sexual capaz de produzir enfermedades de otros países sexuales defecto y de recién nacido pero vamos a ver algunas ahora que son más frecuentes y esas enfermedades no solo pasan como de hombre a mujer como también de madre a hijo puede pasar también en relación a las bacterias vamos a ver que las más presentes son la ciflis gonoposca la clamidia y micoplasma también los principales hongos que causan la catidia los parásitos presentes van a ser tricomoniasis y teticulosis pública y como los vírus van a tener hereditinital papilomavirus congelomatosis y viatio como los principales venérgicos en relación en relación a las cuestiones médicas legales en contágio venérgico se ve presentado como un delito sexual constituido en una causa de agravación política o agresor y el código penal boliviano va a seleccionar lo que dice en artículo 277 como contágio venérgico nos adesivos que sabiendo que ha sido atacada una enfermedad venérgica pusera en peligro el contagio a otra persona mediante relación sexual extra sexual o nutrición será sancionado con privación de libertad de un mes a un año si el contagio se producir la pena será de privación liberta de uno a tres años y acá va a estar los diferentes tipos de los diferentes tipos de lesiones que vamos poder encontrar a una inspección en una paciente en un examen ginecológico a una paciente que tenga un tipo de violentación buenas noches ahora hablamos sobre maltrato infantil bueno como introducción es cualquier acción violenta o negligencia contra un niño o una niña o un adolescente sea en el plano físico o psicológico y también incluye el abuso sexual más adelante vamos a ver una definición más completa ese es un tema tanto de la pediatría como de la medicina legal hablando de la historia sabemos que los malos tratos no es reciente o sea hace poco si es considerado como un problema pero antiguamente hay relatos en el arte en letras de músicas de poemas que relatan que pasaban eso pero era considerado como legal no había leyes que funcionaban a las personas hay por ejemplo el tiro y sidón en que los niños eran sacrificados para acalmar la ira de los dioses en la cultura azteca igual se ofrecía el corazón de los niños para satisfacer los deseos del dios sol en atenas todo recién nacido era sometido a una asamblea de los ancianos en que ellos iban a juzgar si el niño era slano él tenía el derecho se le respetaba la vida pero si el niño era débil presentaba una alteración homofológica un síndrome o sea él era lanzado del monte igual hay películas de guerras que retrato eso es padre hay la ley de la patria posidad romana que daba el derecho del padre que podía comerse o sea como esclavo igual se podía matar incluso comer su hijo o sea devorar su carne en Egipto en cada año se sacrificaba una jovencita una niña en el río y lo porque se creía que iba a fertilizar las tierras también teníamos creencias de que si las mujeres comieron la carne de los niños iban a tener más juventud iban a curar sus enfermedades incluso sus siguientes hijos iban a ser más sanos más fuertes también había la creencia de que si enterraba enterrar el niño debajo de los edificios o sea en el cimiento mientras antes de construir los edificios iban a ser estados creo que todavía hay un poco de los edificios en el barrio borrachos no puede salir para borrachar una causa importante de infanticidio era que había unas mujeres que daban luz a hijos ilegítimos o sea de extraconjulad también había malos tratos con fines estéticos en China por ejemplo se vendaba vendaja vendaba los pies de las niñas para que tuvieran esa forma rara y que fueran chiquitos otras culturas igual se hacía una deformación croneal esa era una presión intencional y constante para cambiar el eje del crecimiento del cronio y igual este teníamos esbozos legislativos como por ejemplo el código de Hammurabi que establecía que si una nodriza nodriza era la que daba leche a un lactante a un niño si ese niño muriera en sus brazos él sería condenada a la amputación de su pecho Platón hablaba a los maestros que no debería tratar a los niños con las fuerzas sino debería ser como si estuviera jugando poemas y el cristianismo comienza la obra de rendición este fue el principal movimiento en que Constantino decretó contra el infanticidio y la venta de los niños como escravos también tenemos el movimiento para el bienestar del niño en la Unión Europea en el siglo XIX en Nueva York y la sociedad para la prevención de la crueldad con los niños también Augusto Ambrosio estableció el síndrome del niño golpeado en que se le hizo una autopsia de 32 niños que habían muerto con golpes o también quemaduras John Caffey y Frederick Silveme hicieron observaciones sobre los hematomas subdurales y las alteraciones radiológicas anormales en los huesos largos y tenemos gente que introdujo el término síndrome del niño maltratado que vamos a hablar más adelante y se describía el cuadro presentando aspectos pediátricos radiológicos y legales bueno hasta hoy sigue estos malos tratos y principalmente porque hay dos pensamientos de la sociedad primero los padres piensan que su hijo es su propiedad que ellos pueden hacer lo que quieren pueden tratar como les conviene otro es el trato estricto eso de violencia es castigos físicos es bueno para que el niño sea disciplinado y siga un mejor camino igual hay así dicho dar el pan del palo para ser un buen hijo del malo aquí está el concepto es el dominión de elementos de la convención de los derechos de los niños nacionales unidos que es el artículo 19 y de la OMS que se establece con acción omisión o trato negligente no accidental que prive al niño de sus derechos y de su bienestar que amenacen o interferen en su ordenamiento ordenado de tarot físico psíquico social y cuida los valores pueden de personas instituciones o la propia sociedad desglosando eso tenemos que esta definición va a incluir lo que hacen que es la acción lo que no hacen que es la omisión y lo que se realiza de manera inadecuada que es la negación eso va a causar al niño de los físicos psicológicos y también sociales y también considera el niño como persona o objeto de derecho y bienestar y los autores son esos que hemos mencionado la incidencia no hay como predecir una real porque hay muchos casos que no son reportados porque la mayoría de los autores son la familia o son personas que conviven entonces no no se sabe o entonces el niño es muy pequeño no puede hablar entonces es difícil tener la incidencia exacta su frecuencia solo es establecida de forma aproximada como las secuelas o por las movilidades mortalidades que derivan de los malos tratos hay un estudio que dice que de 3 a 27% de los niños habían recibido castigos físicos como objeto de los padres y hasta 34% habían sido golpeados con la mano con la propia mano del padre y eso en los últimos 12 meses previo a la encuesta según la OMS en el año 2000 ofrieron cerca de 57 mil defunciones en homicidios de menores de 15 años en que las principales causas eran traumatismos cráneo estafálicos traumatismos abdominales y las en Bolivia encontrado en estas dos páginas que en 2022 según los datos oficiales aproximadamente 110 casos de violencia contra menores por día y las principales es la abuso sexual violación y violación física en 2020 se reportaron 51 infanticidios y mira 108 casos de violación solo en medio año he encontrado que esta es una organización la UNICEF Bolivia que trabaja en la prevención y atención de la violencia en la niñez y de la mujer bueno el ordenamiento político boliviano según la ley de la ley 1674 ley contra la violencia intrafamiliar o doméstica que es el artículo 2 en bienes protegidos que son la integridad física psicológica moral y sexual de cada uno de los integrantes del núcleo familiar en el artículo en la ley 2026 2016 del código de niña niño y adolescente y detenido esto prácticamente esta ley la ley que ya ha sido del hogar actualmente manejamos en Bolivia la ley 548 que es el código de niña de 1960 pero estos artículos siguen en vigencia no más que se han mencionado algunas sanciones más por ejemplo en esta ley no nos hablaba de la etapa de denuncia una niña por ejemplo que no tenía su capacidad de errar no podía denunciar por miedo a su agresor volvemos a repetir que en su mayoría suceden incestos que han sido violados de justicia de familiares como no tenían la capacidad de hacer la denuncia y no tienen la capacidad de ahorrar prácticamente en la ley 548 establece que puede haber cuatro años más después de haber adquirido una mayoría de edad cumple los 18 años tiene hasta los 22 años para denuncias que ha sido violada por su tío a los 3 o 4 años fue violencia de la denuncia ¿ya? eso no decía en esta ley de denuncia ahora por ejemplo maltrato infantil como su compañera ha dicho es paumisión si yo tengo dos hijos a uno romano y al otro no se considera maltrato infantil es un exato ¿no es cierto? por omisión o por indigencia continuamos por favor bueno el artículo 78 ya les queda perdón que te corte 6 minutos ¿quiénes más les falta exponer? tres tres acelerado un poquito ¿me da notar? ah pobre si me da si lo delito sacudido con la vez ay no no aquí ¿quién están? ¿estas dos son las circunstancias? ¿me da notar? sí 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 hay otros más aquí ¿qué tipo es eso? los autores del matrato exacto eso pasa porque no enviar las diapositivas siguen ¿siguen? sí 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 los autores tipos de maltrato infantil sí sí los autores de niños sacudidos tipos de maltrato infantil vamos a ver los físicos este va a ser cualquier acto no accidental que provoque daño o enfermedad y lo coloque en una situación grave. Va a existir lo que es las formas donde vamos a encontrar lesiones cutáneas, como pueden ser la hegemosis, heridas y hematomas. Y la negligencia, que es desantender las necesidades y deberes en guardia del niño. Luego la pregunta que es psicológico-emocional, que es como ser capaz de originar cuadros psicológicos y psiquiátricos por afectar a sus necesidades según los diferentes estados evolutivos del niño. La forma va a ser rechazar o ignorar o aterrizar al niño o aislarlo, lo que es lo que decía el doctor, si mandamos a, bueno hay dos hijos y le manda a uno a estudiar y al otro no. Y la omisión de negligencia, atención de necesidades, como puede ser el cariño y la estabilidad y seguridad de los niños. Luego vamos a tener el tipo de maltrato sexual, que es una implicación de niños en actividades sexuales para satisfacer las necesidades de los adultos. En la forma se va a dividir en dos, que va a ser una que es un contacto físico, donde va a haber una violación o toques impúdicos y sin contacto físico, el acto sexual en presencia de un niño o la seducción verbal que un adulto pueda tener hacia el niño. En omisión va a ser no atender su protección o no dar credibilidad al niño y cuando el niño va y le cuenta a la mamá que el papá la ha violado y la mamá no cree, ¿no? Lo que dice es que no se educa en la asertividad. Eso quiere decir una comunicación entre madre e hijo o padre e hijos. Luego vamos a tener lo que es la violación química, que va a ser por intoxicaciones intencionadas o malos tratos químicos. En estos van a usar los tóxicos como alcohol, barbitúricos, tranquilizantes, hipnóticos, con estos que consiguiendo comportamientos favorables para la práctica de la medicidad. Luego tenemos el síndrome de Mundan Hussein. En este es esa situación en la que los padres provocan o inventan síntomas a los hijos que llevan a someterlos a procedimientos médicos o a carlos enfermar, ¿no? Hay estudios, investigaciones que no van al caso con el riesgo que van a llevar a afectar a los hijos. Esto más que todo se ve exactamente en las hosticales con el hecho del uso de los barbitos. En todo momento todos los niños temían ir a la psicológica porque venían a contagiarse con los barbitos, ¿no? Entonces, papá, ¿qué decía? Ya estás tosiendo, por eso no, porque no te has puesto el barbijo, ya te has contagio, ya estás con todo el niño. Todo lo que hacían es que tuvieran, ¿no? Y eso también se considera un maltrato de tipo psicológico, ¿no? Bueno, algunos indicadores del maltrato en el físico, que vamos a encontrar lo que son hematomas, obstrucciones, cicatrices. En el maltrato psicológico, los problemas de inometencia, sueño, a veces hasta el control de cinter, negligencia de abandono, retardo en el desarrollo psicomotor, el abuso sexual, enfermedad de transición sexual, y relación de las géneras. Yo creo que sí. Sí. Falta, falta por la siguiente, vamos a continuar. Está bien. Ya, siguiente continuaremos contigo, ¿ya? Gracias. Su presentación, sí, vamos, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.